Hola, bienvenido al canal de iMyPhone. Cuando tu iPhone se congela en la pantalla de bloqueo y no se abre, siempre que ingreses el código de acceso, incluso se congela durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es raro encontrar un iPhone congelado en la pantalla de bloqueo. De hecho, no hay una respuesta clara de por qué mi iPhone está congelado en la pantalla de bloqueo. Sin embargo, hay formas que pueden ayudarte con este problema. Ahora, empecemos. Método 1. Forzar el reinicio del iPhone. Aunque la tasa de éxito no es alta, este método es el más simple y vale la pena intentarlo. Presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Presiona y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego presiona y mantén presionado el botón lateral. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Apple. Vale, ahora ingresa el código de acceso y adelante. Volvemos a la pantalla de inicio si este método no soluciona el problema. Es muy probable que haya algún problema en el sistema. Entonces, el siguiente método puede ayudarte. iMyPhone Fixpo es una herramienta profesional de reparación del sistema iOS. Podrías solucionar más de 150 problemas del sistema iOS sin perder datos. Así que descarga e inicia Fixpo en tu ordenador. Luego conecta tu iPhone. Luego pon tu iPhone en modo de recuperación para que Fixpo pueda identificarlo. Presiona y suelta el botón para subir el volumen. Presiona y suelta el botón para bajar el volumen. Luego presiona y mantén presionado el botón lateral hasta que veas el icono del ordenador. Después de eso, regresa a Fixpo. Selecciona la opción de reparación estándar para continuar. Haz clic en la opción de descarga para descargar el último firmware de iOS. Después de eso, haz clic en Reparar y espera a que actualice tu iPhone. ¡Bien hecho! Vamos a ver. Esta vez ingresamos con éxito la contraseña. Y luego vea la pantalla de inicio. Es muy fácil, ¿verdad? Finalmente, está el último método. Mantén tu iPhone conectado y en modo de recuperación. Ahora vuelve a iTunes. Verás la opción de Actualizar o Restaurar. Aquí seleccionamos Actualizar. Después de aceptar estos acuerdos, comenzará la descarga del firmware y tu iPhone se actualizará normalmente. Se puede completar después de esperar más de media hora. Bueno, está completo. Vamos a ver. Simplemente ingresa tu código de acceso, luego aterrizaremos en la página de inicio. Así que chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Si crees que este vídeo es útil, no olvides darnos un pulgar hacia arriba. Gracias por ver. ¡Nos vemos! Gracias. Gracias. Gracias.